¿Qué es la Merluza Común? Aquí en Pichilemo se sale la Merluza Común, la jaiba, el congrio negro, los locos. Somos como 380 restaurantes en Pichilemo. Lo típico de aquí de Pichilemo son las pailas marinas, la Merluza Común, mariscal, ceviche. La especialidad que nosotros tenemos es una reineta que se prepara con camarones, crema, queso y una salsa española. La reineta la ponemos en la plancha, después la ponemos en un papel a luz y le ponemos la salsa española, los camarones, la crema y el queso y después se envuelve. Normalmente la gente la pide acompañada con papas fritas. Los invito a todos que vengan a probar, estamos ubicados al frente de la Caleta Las Terrazas.